Muy buenas noches gente, bienvenidos a un nuevo video del Fortnite, estamos a día 16 de junio del 2020, como siempre estamos esperando una nueva tienda, si vas a comprar algo se agradece que utilicéis el código del canal, res con dos s y t, así que nada chavales vamos a ver si hoy viene algo nuevo o siguen reciclando las cositas, así que 3, 2, 1, bueno pues no tenemos nada nuevo, y encima la oferta especial de Deadpool otra vez pues se ha ido, vale, bueno así que tenemos tienda normal, está de vuelta la bombardea brillante por 1.200 pavos, luego con el ala delta dirigible brillante, también por el mismo precio, 1.200 pavos, luego la skin de artillero brillante, 1.500 pavos, viene con la mochila esta, y el pico de golpe arcoiris, 1.500 pavos, bueno seguimos con las skins personalizables, se pueden poner distintos estandartes y cambiar el color, tenéis bastantes skins por 800 pavos, vale, esta, esta otra, símbolo sempiterno, brigada marcada, saqueadora señalada, y cuartelera, cartelera, y el tirador distintivo, vale, bueno hay unos cuantos eh, hay unos cuantos, pero bueno en fin, valen 800 pavos, hay 8 skins, y bueno, luego está de vuelta este gesto, el de ondeando la bandera, que también se puede cambiar el color de la bandera, y el estandarte, esto de 500 pavos, luego tenemos de vuelta el envoltorio estandarte, que es este envoltorio que se puede cambiar de color también, 500 pavos, y luego el pico emblemático, que también se puede cambiar el color y el dibujo, y aparte la capa de estandartes, 400 pavos, 500 pavos, y el escudo estandarte, 400 pavos, y el crucero caracterizado, 500 pavos, pues bastantes cosas hay por aquí, solamente en la zona de objetos destacados tenemos ya como más de 20 objetos, pero bueno, luego en objetos diarios tenemos la skin de fundido, que estaría de vuelta, esta hace bastante tiempo que no la veo, de la temporada 4, y luego tenemos el molinillo de fuego, 800 pavos, 500 pavos, 500 pavos, la skin de comando, por 800 pavos, luego pasamos al gesto de cangrejo, 500 pavos, y por último chavales, fiesta de pizza, 200 pavos, así que no tenemos nada nuevo, tampoco nada que sea así plan muy destacado, pero bueno, está terminando la temporada, así que hay que ahorrar para el pase de batalla y para las cositas nuevas que se puedan venir. Así que nada chavales, si os ha gustado el vídeo, dejad vuestros likes, suscribiros al canal, como siempre, activar la campanita, activar la campanita, iba a decir, hostia, me he quedado en blanco, para no perderos ninguno de mis próximos vídeos, y nada, nos vemos en el siguiente vídeo, un saludito, buenas noches, cuidados mucho, y a descansar, chao.